Y como dijo Karol G, tu salud es lo primero. Así que quédate en tu puta casa. Es que voy lento también porque estoy siendo de técnico también. Entonces tengo que hacerlo todo con un ordenador. Y solo yo es complicado. Un aplauso para los técnicos que nunca se valoren y están escondiditos atrás. Venga, vamos. Además lo voy a hacer de verdad. ¿Qué pasa contigo? Dime. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Viste que es pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pago mal. Está dura y abuso. Se cansó de ser buena. Y ahora sé ya quién los usa. Que porque un hombre le pago mal. Ya no se le ve sentimental. Y es que por otro menos llora. No. Pero si le pone. Le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la dejó de abusar. This is a new day. I'm in a new place. Getting some new days. Sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a baddest bitch and you ain't met her yet. Hey yo. Tell him the back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls. You gotta jack off. It's me and Carol G. We let them racks talk. Don't run up on us cause they letting them max off. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la dejó de abusar. Será porque con otra está. Fingiendo que otra se puede amar. Un shot pa' la pena profunda. Y seguimos latando en la funda. Otro shot pa' la mente. Pa' que alguien recuente a la mente. Ya no le copia nada. Flaix ya no vale nada. Y el amor pa' la tumba. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la dejó de abusar. Será porque con otra está. Fingiendo que otra se puede amar. Quédate en tu casa. ¡Guau! 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 ¡Guau!